¿Qué sirve? ¿Calor o frío? ¿Calor? No, en verdad. Ay, chiquita. ¿Quieres que te haga algo? ¿Necesitas? ¿Tú me sigas así? ¿Quieres que lo grande? No, chiquita. Ya vamos a llegar al río. Espérate, se lo voy a tumbar. Te voy a tumbar este. Ya. Tengo que no les estorbe. Vamos a... ¿Quieres esta piedra o hay que se quede? ¿Quieres que no lo venga a pisar? ¡No lo pisen! ¿Dónde están? ¡No lo pisen! ¿Puedes necesitar? ¡No, no, 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 no! Creo que da vuelta, ¿no? ¿Quién sabe? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No se empuena el conmigo! ¡Ven, mira! ¡Ven, mira! ¡Ven, mira! ¡Ven, mira! ¡Ven, mira! ¡La vida sigue! ¡Está bien! ¡Vamos! ¿Nada, está comiendo? ¿Lo agarramos al grande? ¿Puede? ¡Sí! ¿Sí puedes? No es de pueblo, pero puede. ¡Despacito, verdad! ¡Ven, no, tío! ¿Ven, no, tío? ¿Ven qué campo o eres de pueblo? ¿Puede eres de campo o eres de ciudad? ¿Puede eres de campo o eres de pueblo? ¿No? ¿De...? ¿De pueblo? ¿De campo? ¿De pueblo? ¿De pueblo? ¡Puede! ¿De empecemos? ¿Acá? ¿Denothing? ¿De pico, chiquito? ¡Ah, mira! De ahí ya está encorralado, para allá, mira. Oya? ¡Ah, pero allá! Del otro lado. ¡No! Pero sigue para abajo, no sé. Entonces tiene la vuelta, ¿no? También lo va para abajo, ¿no? Yo creo. Ma, ten cuidado cuando llega aquí, hay muchas rocas. Pueblo y chiquita, te agarro. ¿Te agarro? Ma. Ma. ¿Tienes agua? Sí, aquí tengo. Sí, por favor. Ahí está. A ver, ábrele. Ábrele la puerta. Ay, no se puede, ¿verdad? Quédate ahorita. Pa. ¿Se puede? O agarras a la mamá, dile, te agarro. ¿Algario? ¿Algario? O va para quien nos tirara, ven. ¿Si quiere que lo agarres? Ajá. ¿Cuál? Sí. ¿Se quiere hacer su hijo? No. ¿Se quiere? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí, sí, sí. ¿A mí me hagan camino? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? I went here, and then we go over there. Ok, I don't. No, I don't. No, 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 no picarte. And then here. And then here, in the esquina, here. And then here. And then here. And then here. And then we go over there. It's not easy. Ah, we're waiting. If it's still hot for you, then you go over there. If you want, here's another way. Do you want to see it in the corner? Look, here's another way. This is a little. Oh, this is going over there. And then we just see that. Look, here's a little road. And here's another way. And here's another way, but this way. It's going over there. Yes, but I think the river will go down like this. And we're going to get up there. Oh, it's going over there. This is going down, but there's the pescals. Ah, this is like in the mountain. Like in the mountain. And here's another way. We're going down here. We're going down here. And we're going to see. Yes. For people alone. Like when they're in a pool. Because you're going to look and you're going to see it. And you're going to see it. But now for the kids, if you don't, here's a little. Let's go. Yes, sir. And then we're going back. Maybe. 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 tenés algún tipo de sed. Dijiste. Jajaja. Jejeje. No tengo que descargarme. No, pero no estoy contigo. No, no. Mirad el árbol otro. ¿ yapas esto? Hago así. Ay, mamá. No. Árboles. Se ve. Amha. Aquí es bueno. Aquí es bueno. No, aquí ya no. Por eso me dije para acá. Porque acá él iba a bajar. ¿Que mamá? ¿Mira algo le pasó? ¿Qué pasó? Está muy blanco. Ah. Dicen que el vapor es bueno. Oh, there's going to be a tree so you just like that. Yo, because you can follow me. Ma, ma, take it. Ma, no, 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 no. No, 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 no Ya, hasta aquí llegamos al destino, ya, ya llegamos, ahora, sigue adelante, ya, 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 ya. No se ven a resbalar. No se ven a resbalar. Ma, ma, casi me resbalé como una roca. Y si voy a ir bien lejos, estoy ya va, pues, eh. A ver, vea, aquí como es, espere muy chiquitos, yo quiero ver aquí lantita. ¡Vámonos! ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya se ve? Si no, con la de esta, la hago así. Y la tumbaba. Despacito, despacito. Ahí vamos, despacito. Cuando esté visto, ustedes me van a tener que agarrar así, ¿verdad? Ajá. Ok, ahora no. Ok, ahora the fucks.